¿Qué confianza de los gobiernos? Para ella en esta nueva etapa de su vida que va como profesional, familiar que pueda tener. Y bueno, en el tema del nuevo prefecto regional, aún no lo conocemos, ha salido la designación, esperamos ya que próximamente se nos haga saber para ver cuál es el trabajo que va a desempeñar. Y que también sé que nosotros ya estamos próximos a dejar el cargo porque así es toda gestión cuando entra un nuevo presidente, pues se asignan a nuevas autoridades políticas. Se conoce que es un profesor, un docente, se veía venir por el arrastre de la peculiaridad que trae el presidente de la república respecto a su lucha con el docente. ¿Se vendría también esto de aquí quizás replicar en las provincias, en los distintos? Bueno, eso es mayormente pues la designación de los prefectos, de los subprefectos, son cargos de confianza y eso en torno del presidente de la república. Entonces eso se ve a esperar, pero nosotros vamos a esperar, como lo dije desde un inicio hasta el último momento, que se nos retire la confianza y también pueda asumir otra autoridad y se comprometa a trabajar por el bien de cada distrito. ¿Cuál es la expectativa de trabajo aquí en el distrito? Bueno, sí, se supone que hay grandes expectativas, hay mucho trabajo por hacer por Santiago de Caos, sé que en algún momento vamos a salir y la persona que destinen acá también la va a poder desempeñar de la manera más eficiente porque va a trabajar en base a la problemática del distrito. ¿Qué trabajo se dejaría sobre todo aquí en el mundo? ¿Qué trabajo se dejaría sobre todo aquí? ¿Qué trabajo se dejaría sobre todo aquí, en las cuales están en la parte de la empresa? ¿Qué trabajo se dejaría sobre todo aquí en el mundo? ¿Qué trabajo se dejaría sobre todo aquí en el mundo? Claro, efectivamente, nosotros ya desde el mes de julio que asumió el nuevo presidente, nuestro presidente Pedro Castillo, ya la documentación se tiene toda en regla y bueno, se ha venido teniendo para que en cualquier momento se nos retire la confianza. y bueno el trabajo ustedes mismos han visto el trabajo de labor más que todo ante los cumplimientos de los diferentes decretos las supervisiones de las diferentes sobres que a veces pues ustedes como media comunicación no ven pero yo visito a las supervisiones de las sobres en el cual también se levanta un acto y se hace conocer a la a la OSI en este caso y también los programas sociales también tendrían que asumir los nuevos tenientes gobernadores acá no se ha podido designar mayormente porque como ustedes saben yo soy encargada nada más del distrito y bueno el trabajo siempre tiene que ser articulado con la Policía Nacional con la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo y con todas las autoridades y los entes competentes que se pueda trabajar en conjunto en beneficio de un distrito